Me pego Esa mujer lo tiene todo Esa mujer es mi obsesión Quisiera ver si hay algún modo De que algún día llegue a tocar mi corazón Esa mujer es mi lamento Porque su hombre no soy yo Pero este fiel enamorado Espera al tiempo y al amor Esa mujer hay fuego en su mirada Esa mujer tanto la quiero yo Esa mujer ya me ha robado el sueño Esa mujer a mí me enamoró Esa mujer es mi tormento Y con sus besos sueño yo Sería feliz estando a su lado Y compartiendo lo que siente el soñador Esa mujer hay fuego en su mirada Esa mujer tanto la quiero yo Esa mujer ya me ha robado el sueño Esa mujer a mí me enamoró Esa mujer es linda desde adentro Esa mujer yo quiero de su amor Esa mujer me tiene tan contento Esa mujer me quita la razón Esa mujer me ha robado el sueño 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 Gracias.